Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por haber venido. Bienvenidos a la tercera cena solidaria de Fundación Temayquén. Hoy 500 personas han dicho sí a nuestro evento. En la Fundación Temayquén tenemos un gran desafío, que es proteger juntos la naturaleza. Y todos tenemos capacidad de contribuir en este desafío. Así que muchas gracias hoy por estar acá. Y haber descubierto que el bioparque es una parte chiquita en comparación del trabajo que hacen en la Fundación, obviamente que me inspiró y la verdad yo soy el agradecido de que me hayan invitado a estar acá acompañándolos. Bueno, me inspira que la gente tome conciencia que cuidando nuestra flora y nuestra fauna, estamos cuidando nuestro futuro. Que además trabajan mucho en la educación ambiental, generando conciencia en los chicos sobre la importancia que tienen las especies y de cómo hay que cuidar nuestro planeta. Todo lo que se hace desde este tipo de ONGs y de fundaciones no lo puede cubrir ni el Estado, ni los particulares, ni las empresas. Solamente se puede hacer con la sensibilidad que estos emprendimientos tienen. Solamente se pueden hacer desde ese punto. Entonces, por eso es tan importante apoyarlos. Bueno, la frase o la palabra que me inspira a estar acá esta noche en la Fundación Temayquén es ver cómo estamos todos absolutamente conectados con todos. Y que cuando hablamos de biodiversidad o de animales, estamos hablando de nosotros también. La obra de Nick customizada directamente acá, que la se va a sentir bien. ¡15! ¡Me encanta! Ya hemos triplicado el valor inicial. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Es realmente muy impresionante la generosidad de todos. Así que, muchísimas gracias y una vez más hemos superado el objetivo que teníamos como meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!